La jueza Carmenia Caminero Sosa de la segunda sala penal de Duarte ordenó este miércoles la libertad de Marlene Martínez quien fue condenada por participar en el asesinato de la adolescente embarazada Emily Peguero. La magistrada emitió esta decisión tras considerar que Martínez estuvo en prisión arbitraria tras haber sobrepasado la pena de dos años impuesta por el ocultamiento del cadáver a la que fue condenada por la corte. Tras la decisión el padre de Emily, Genaro Peguero, manifestó que la decisión se vio venir por los constantes aplazamientos de las audiencias. Yo siempre he dicho que San Francisco de Macorís es la mata de la corrupción, tanto esperábamos eso porque se han declinado de una jurisdicción a otra. San Francisco de Macorís es donde están los jueces más corruptos, expresó. En ese orden, el abogado de la defensa afirmó que el proceso continuará en la Suprema Corte de Justicia. La Suprema está apoderada del recurso y existen derechos. Pero vuelvo y repito, si existen garantías fundamentales a favor de la imputada, también lo existen a favor de nosotros que representamos a la víctima y en esa búsqueda de justicia para nosotros tampoco podemos pretender vulnerar derechos de otros, dijo a la salida de la audiencia.